Hey como estáis gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars, seguimos dándole duro Antes de dejaros con el vídeo, quiero comentaros como dije en otro vídeo Que este lunes o martes, lo confirmaré en el vídeo de mañana Haré en Discord el primer shoutdown entre miembros de la guild Con los mismos personajes, vamos a empezar por siendo 10 selis Será solo para gente de la guild en el Discord Vuelvo a recalcar que empezaré, y de hecho estoy haciendo, lo estoy echando a la gente que lleve ya sin conectarse Porque no le gustó el juego, lo probó, etc Así que voy a poner invitación a partir de ahora para los que queráis entrar en la guild Para participar en los eventos que se organizarán Bueno, me he dicho esto, en el vídeo de hoy cuento con Kami Le estamos dando a los shoutdowns en dúo Y hemos echado unos dúos, he jugado yo con Dynamite Que la verdad es que lo estaba subiendo y le estoy pillando bastante el gustillo Y él ha estado subiendo algunos de sus personajes de rango Así que sin más dilación, os dejo con unos dúos espectaculares con mi colega Kami Ivo, silbos, dúo, shoutdown Cambia de personaje Dynamite con Frank A ver que tal será Con Frank Del depth Vamos a ver Hay que sacar... Hay que tramar, aquí hay que jugar a los... Hay que ir a por ahí, que ir a por cajas Pues en el Ehrlich es más fácil que en el Wii 10 Sí, sí, sí Estas tres cajas tienen que ser nuestras Vale, aquí... Aquí... Dale a tú a esa caja de ahí, ya Ya me cargó esto Tenemos tres, tenemos tres Cuidado que aquí es que... Lo que te digo es que la gente... ¿Por qué estoy tirando Dynamites en las hierbas? En el dúo es muy rata la gente Sí, creo que ahí abajo no creo que caiga a nadie No creo que caiga a nadie Puedo hacer con tu stun y mi... Mi dinamita bien... Bien tirada Mira, mira, mira Uff, están reventados ¿Sí? ¿Sí? Vale, 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 vale Qué buena, qué buena No va, no va El pavo no va Claro, claro, te lo reventamos Siete, eh Ojo, ojo Y que entres aquí Tengo ulti, tengo ulti Cuidado, cuidado Tengo ulti, mira, ahí está Uff, aquí hay unos de cinco, eh Tiene ulti, tiene ulti Sí, sí, sí Me dio, me dio de refilón Sí, sí, sí De nada Pilla todas las cajas que pueda Qué pena Qué pena Qué pena que no le pudieras dar a aquel Estás tú contra los dos, eh No vayas mucho porque estás contra los dos Ya, pues estoy atrapado, tío Sí, está nada Esta está imposible Nada, nada Para la torre, tío Nada, la torre Qué pena Segundos, estuvo bien Pero hubo un momento, eh Qué pena, es que estaba Tenía gas arriba Torre y los pavos debajo No podía, no podía ir ni a la izquierda Ni arriba Ni a la derecha Ni abajo Vale, ya está Ya conseguí lo que quería, cambio de personaje Qué pena, eh Porque esta quedaba guapa, tío Sí La verdad es que salió bastante Qué pena, qué pena Qué pena, qué pena Buah, fue una pena Igual, aunque no te hace casi tanto No, no, es que tenía el ulti sub Frank Tenía el ulti sub Frank Tenía el ulti sub Frank También justo vinieron, eh Cuando justo estábamos entrando Qué mala suerte Bueno Bueno, segundo puesto no está mal ¿Cuánto, cuánto nos dieron? Tíralas de atrás, eh Eh, tres Cuatro puntos a mí De ti También, supongo Creo que sí, eh Vale, tenemos aquí Ojo, eh Le hacemos daño doble, eh Vale, vale No pasa Eh, vale Les voy dando Te voy protegiendo Sí Sí, sí, sí Se te ha tocado, eh Tiro pa' aquí Ah, sí Se cura, se cura Eh, vale La va a pillar, eh La va a pillar, eh Le voy tirando, le voy tirando, eh No, le va, le va Le va Voy a llenar la barra, la barra full para... Cuidado, cuidado, eh Sí, pero los estoy, los estoy meneando hacia el Colt Sí, sí, sí Que los, hay que empujar contra, contra otra gente Vale, está reventado O sea, cuidado Abajo, abajo, abajo se lía, eh Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Cuidado, el Ricochet, de aquí, tiene dos, eh Lo último, cuidado con ese último Vale, Ricochet murió dos Vale Eh, a la izquierda, primo Tenemos unos ahí abajo... Sí, 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 sí Cuidado con el sandwich, eh Sí, sí, sí Vale, murió algo en dios Fuera, fuera, fuera Pilla, pilla, pilla Viene el primo Eh, explota Aquí, aquí, aquí Puedes tirar Mate, mate a uno, eh Está muerto Muerto Vamooo Ahí, ahí estamos, ahí sí, eh Ahí está, vale Lo más complicado de... Lo más complicado, ¿sabes qué es? Con estos personajes Cuando te los tienes a Belén encima, tío Porque claro Sí Si te quedas quieto Te revientan Tienes que intentar que no Encima lo tengo, encima lo tengo Encima lo tengo La clave es tener caja Tiene una caja cerca, un... Para moverte, para... Para lamearle, sino... Pero bueno, salió bien Sí, porque... Aparte aún estabas tú vivo, eh Esta se va a ganar igual Al final se comió la dinamita Vale, vamos para arriba Primer y segundo puesto, no está mal Sí Pilla tú con tres dinamitas esa Y yo me cargo ya las Vale Aquí hay dos, pero van a llegar otros Nada, vamos para la de abajo Esta que está sola aquí fuera Para abajo Cuidado, te sigue, te sigue No, no, no me sigue No sé Aquí hay una aquí sola A ver, si... Si... Podemos robar cajas, eh, realmente Si queremos Si... Si vamos por... No, es bastante difícil Pero es doble área, eh Sí La clave es pillar... Estar detrás de una barricada Claro Los tuyos detrás Porque nuestras habilidades saltan Y las de ellos, no Mira, mira, mira Saselly Mira Saselly Se la tiro Le va a venir otro equipo y lo mato Pero da igual Vale, bueno, bueno Mientras nos empujamos aparte Bueno Yo soy muy... Hay que asegurar Por lo menos el tercer puesto No hay que volver a ser loco Tampoco Que... Que... Aquí no merece la pena Te toca, sí Toma, toma Lo saco Abajo hay gente de nueve, eh Por detrás un Colt Y arriba un Bull Cuidado, cuidado, cuidado Hay un Bull arriba, eh Ahí, ahí Cuidado, cuidado Aquí hay un Bull ¿Ves? Te lo saco ¿Dónde está ahora? A derecha A nuestra derecha A full Estas hierbas no, las siguientes Ahí está bajando Vale, vale La clave es no darle... No darle distancia de melee Arriba, arriba Primo Que es el compañero, eh Que debe ser el compañero El Bull está muy jodido arriba, eh Sí, sí, sí Está muerto, está muerto Ahí está Vale, pilla tú ahí Y vigila tú al Primo Perfecto, el Primo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vale, para abajo Tengo ulti Me lo voy a guardar ¿Y ya? A ver, este Primo no nos va a juntar Uy Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Sí, sí, sí Ah, morí yo Mete para atrás Para atrás Baja, baja, baja 12 Laj, lag, 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 lag Buah, te metiste... te metiste a... no, colgado Sí, pero es que estaba el Osh Nada, nada, nada Uff, 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 uff Corre, corre, izquierda, izquierda No, colgado Buah, que loco estás, tío Es que no tengo por donde meter No, 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 no Que va No tenemos por donde escapar Ahí lo mataste, vale, vale Oh, que buena, que buena Tiene stacks, tiene stacks, tiene stacks Sí, sí, sí Pero estás solo contra esa, eh Intenta aguantar Es que no tienes city Nah, estás muerto Es que me jodió el Osh Me jodió el Osh Me jodió el Osh Me jodió el Osh Para esquivar a la otra Bueno, otro segundo puesto, eh No está mal, no está mal Podemos ganar un par más Una debimos haber ganado Sí Pero nos coincidió la mala suerte De que se unieron Lo que pasa es que el cactus Quiere muchas cajas Esta es la de arriba La hemos cargado abajo Sí, pero te tiro esta Te tiro aquí para esta cosa Eso sí Y tengo otra aquí arriba a la derecha, eh No sé si te dará para ir, eh Yo vendría porque va Bueno, si no ves gente, sí Sí, sí Va, va, va un block Pero lo echamos, lo echamos Venga, vamos a probar Yo tengo cinco cajas ¿Está muerto? Está muerto Vale, este ya pasa Pilla las cajas Pilla eso, está mal Vale, tenemos ocho Nueve Nueve Diez Diez, no está mal Ahora vamos a jugar seis Porque somos diez No, que no nos pillen entre Tengo ulti aparte, eh O sea Pues nos quedamos en el medio Mira, 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 mira Mira, 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 mira Bueno, sí Sí, 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 sí Uff Los dos Estás levantados Cuidado, cuidado tú, eh Joder, tío De verdad Cuidado, cuidado, cuidado No te acerques tanto Los ultis meten Que flipas No, para atrás, para atrás Para atrás A los Juventus Tío, de los noventa Para atrás, para atrás Los cojones No me van a dar a mí Muerto Pilla las tú Mientras yo lo di al primo de abajo Trece, eh Queda uno del otro equipo Sí, sí Se comieron dos mil Oh, que vio un lagazo justo Murió uno de los equipos Queda ese primo de mierda, tío Vamos a matar a estos dos de aquí Uff, el ulti, eh Me curo, me curo, me curo Vale Me curo aquí, me curo con esto Vale, muerto Queda el poco este Acaba de morir el Broc Sí, sí, sí Pero me tengo que curar yo Ya, está muerto Ya Vale, vamos Es que si Si sabe que el Broc está muerto Es ir full Sí, lo maté Justo, sí Vale Más seis No, estamos subiendo Estamos subiendo Sí, cuesta, pero Bueno, eh Eh, eh El cactusino Ya está Ya lo tengo Para grabar Tres Pero bueno A ver Otra vez lejísimos de acá Aquí hay una aquí abajo Ya está la vid, pero Vamos 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 Sí, pero es que ahora Dios ¿Qué es esto? ¿Un desierto? ¿Qué? Guau, aquí abajo Nada, pero lo pillan, tío Lo imprimo aquí El cargador aparte, eh Se me ha acabado A jugar desde atrás A jugar desde atrás Sí, sí, sí Pero bueno, tenemos una Esta va a estar complicada A ver si sacamos una buena Vale, muy bien Mínimo ya no... Dios Una Piper con siete Como me da Uff Uff Si me llega a ver eso estoy muerto, eh Ya, estamos jodidos Porque el puto primo va por ahí paseando No, tenemos que aprovecharnos en... Mira, tenemos que jugar con las cajas Para que no nos pillen abierto Por aquí O sea, con las barricadas Tal Con las paredes Mira, 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 que se está viendo la Piper Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Muere, muere Uh, se queda nada Murieron, murieron ahí, eh Vale, vale, pilla, 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 pilla No os espanto yo Vale, cinco Bueno, es decente Cinco es decente Cuidado A tener un poco de cuidado Y a ver esta mierda Si acaso No quiero shank No quiero... Mira, mira, la Piper aquí No tiene... Uah Me mató a mi Spawneó el primo Nos mató a mi Bueno... No me quedaba, te dios Si crees... Esta que echamos es la última Esta ya... Esta es ahora, eh No, aún subimos decente Así que no vamos a... Hay que evitar quedar... Yo suponía que la Piper estaba ahí Pero... Spawneó justo el primo En ese momento, exacto Venga... Eh... A ver si tenemos... Cajitas cerca... Izquierda... Supongo que son dos, ¿no? ¡Uno! Buah... Es que... Aquí arriba hay otra... Eh... Vale... Arriba tenemos... Barley... Con cero... No, hombre... No lo veía... Barley va a estar tocado, eh... Arriba, arriba... Para que no corra... Fuera, fuera, fuera... Y arriba un Morty... Que es el compañero... Eh... Si, si, si... Vale, buenísimo... Había que matar a ese... Y al compañero que cae... Si... No, está muerto, está muerto, está muerto... Cuidado... Cuidado... Tira la Barley este... Tiro bomba... La puta inmunidad... La puta inmunidad... Corre, 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 corre... Ay, Dios... Vale, buenísima... Corre, corre, corre... Nada, no lo pilles, no lo pilles... No hay que perder... La inmunidad, tío... Está rotísimo... Estuvo tres segundos... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Estoy, estoy... Y la libero... Vale... Que dan... Como me jodio la inmunidad... Si, si... Se están andando arriba... Buenísima... Ah, que pena que no podemos pillar... No, ahí vienen estos, tío... Si, si, si... Buenísimos... Eso es que... Hicieron ulti... Si... Vale... Vamos... Buenísima... Buenísima... No, no... Ya casi tengo la inmunidad... Bueno, bueno... Y bueno gente... El vídeo de hoy se acaba... Pero si os moló... Si queréis más... Apoyad el vídeo... En base a likes... En base a comentarios... Suscribiros... Que no lo estéis... Porque voy a subir más partidas... Tanto con Kami... Como con nuestro... Socio... Calimochoman... En este caso... En GameGrab... O en Heist... Y... El espectacular... Tan pronto vuelva a ver... Brawl Football... Así que nada más... Nos vemos en el próximo... Y acordaros... Los que queréis Discord... Aquí abajo... Nos vemos...